Buenas tardes, para quien no me brota, mi nombre es José Vicente, soy el responsable del área de empleo, transparencia, personal y servicios municipales del Ayuntamiento de Chester. El objetivo de estar hoy aquí es lo primero, a los asistentes daros las gracias por vuestra asistencia. La parte que nos toca como Ayuntamiento nos satisface que tengamos público que asiste y que se interese por un problema de la financiación de menos el desempleo. Entonces, como deber tanto como concejal, como miembro del equipo de empleo, pues es intentar paliar esas deficiencias que tenemos. Hoy en día va prácticamente de presentación de lo que va a ser el plan general del empleo de Chester. Es un estudio que vamos a realizar y posiblemente tendremos ya los datos para poder realizar el diagnóstico finales de junio, primero de julio y a partir de ahí empezaremos a implementar políticas que ayuden a paliar las deficiencias del desempleo. Este plan prácticamente se va a sostener en tres o cuatro pilares. Uno de ellos, que era la jornada para hoy, era dedicado al turismo y el comercio local, de manera de que podamos transmitir cómo iniciar el negocio o cómo el que ya tiene que iniciar, si lo podemos mejorar. Otra parte que iremos haciendo días más adelante ya dedicada a las empresas, pero normalmente las grandes empresas las visitaremos para que todos vean las necesidades de empleabilidad que tanto en el presente como en el futuro van a necesitar. Otra parte va a ir dedicada a los desempleados. Deben saber, Pilar, luego me precederá en la palabra, me precederá. Bueno, detrás de mí tomará la palabra la directora del SED, de la oficina de los centros de ciudad, que también comentará que parte de actividades de políticas públicas se están desarrollando. Y a partir de ahí, donde tengamos el estudio de diagnóstico, intentaremos nosotros formar, vamos a intentar formar en cuanto a las necesidades empresariales para conseguir empleabilidad a aquellas personas que estén dispuestas a formarse, porque debemos de tener claro que tanto presente como futuro, si la situación económica parece ser que algo funcionará bien y dicen que vamos a crecer a un ritmo de un 3%, es muy probable que podamos poder emplear al personal, pero como más cercanos a nosotros, que somos los ayuntamientos, entendemos que aunque no tenemos competencia de empleo, es la forma o fórmula más fácil de poder llegar a intentar parear esas deficiencias. Bien, en fin, dicho esto y para terminar, porque yo no creo que hayáis venido hoy a escucharme a mí, sino a las personas que van a intervenir después, que son expertos en la materia, simplemente quería daros unos datos de enero a marzo, en cómo ha ido la contratación en el municipio de Chester, ¿vale? De 1 de enero a 31 de marzo. Han habido 460 contratos, y ahora creo que eso también lo puede corroborar, de los cuales en los cuatro sectores productivos que más o menos conocemos actualmente, aunque eso va a variar, hoy ya está variando, ya tenemos un cuarto sector productivo que se dé los cuidados, quinto a la dependencia, y posiblemente y arranquemos con un quinto que es el de capital social cultural. Bien, en agricultura, que es lo que históricamente en esta población hemos pensado, la mayoría de los ciudadanos, que ha sido el sustento económico de Chester, eso era hasta los años 70. A partir de los años 70, no solamente aquí, sino en el resto de España, todo eso cambia. A partir de los años 70, el sector productivo que empezó a funcionar fue el sector de servicios, de industria, servicios y agricultura. Conforme hemos ido evolucionando, agricultura ya pasaba al cuarto lugar, construcción hubo un tiempo que fue el tercero, y industria siempre estaba aguantando ahí el tirón, y servicios en estos momentos actuales que copa el 73% de la empleabilidad. El sector servicios da empleo. Todos sabéis que el empleo es precario, temporal, salarios muy bajos y de bajo valor añadido. Eso significa por qué vamos a tomar la iniciativa de iniciar este plan. Porque necesitamos que la gente, nosotros, los desempleados e incluso los desempleados, puedan formarse. Puedan formarse para tener un mejor acceso al mercado bancario. Alcultura Chester actualmente, en este periodo de 1 de marzo, y con esto termino, ha tenido solamente el 2,82% de los contratos. O sea, 13 contratos. Construcción, que ha sido el motor económico durante estos años del boom y muy diario, y que nos ha llevado lo que nos ha llevado, y a tener un bicho de 2 millones y medio de desempleados, sin formar, y ahora estamos sufriendo las consecuencias, porque no lo se ha podido publicar, no han tenido quien han tenido la potestad de implantar las políticas de preparación para incorporar a estas personas al mercado laboral, no han desarrollado. Y desde que se han iniciado, desde el 2010, que prácticamente se iniciaron las políticas públicas, hoy, a fecha de hoy, van datos muy finales de cómo ha ido desarrollado y si han sido fructíferas, todavía no son muy fiables. De construcción se han hecho 17 contratos, pero aquí está la sorpresa. Aquellos que pensaban que la agricultura, el sustento económico de Cheste, tengo que decirlo que la industria, ha hecho el 51,95% de los contratos de enero a marzo de Cheste, 239 contratos. Y los servicios, el 42,53, 191 contratos, del total de 460. Eso, en el 2017, la tendencia ha sido sin gran, no ha variado. Lo que pasa es que he intentado coger los datos más actuales. Pero lo que comentaba anteriormente, de esa contratación, el 428 contratos son temporales, que es el 93,1% de temporalidad. No es un empleo que ayude a las familias a poder salir de esto que hacemos. Aunque digan que crecemos, la gran economía, la macro, sí que es cierto, estamos en el 3% de crecimiento. Pero a las familias, a los hogares, eso no ha llegado y tardará en llegar. Nosotros intentaremos ayudar donde podemos para que eso llegue a las familias si se pueden desaceler. Con lo cual, entiendo que tenemos una oportunidad en los ayuntamientos, también entendemos que si el Estado, los recursos que destina, claro, la CERVEF, INEM, tiene que hacer ese reparto con medidas autónomas, que eso es el que tiene las competencias junto con el Estado. Pero los que más cercanos están los ciudadanos y conocemos de primera mano los problemas y la climática de la ciudadanía, somos nosotros los que nos habéis elegido los pueblos, somos políticos de la base, somos gente de la calle, pero conocemos y nos ocurre. Entendemos que el Estado, las políticas públicas de empleo y los recursos que destinan, deberían destinar a los ayuntamientos y permitirnos poder desarrollar esas políticas desde aquí. Porque sería mucho más fácil incorporar a toda la ciudadanía que está desempleada o que no es que esté desempleada registrada, porque hay otros que no están registrados que también están desempleados y han desistido ya de buscar empleo. Tenemos un margen de menor de 30 años de difícil empleabilidad y un margen de mayores de 45 o 50 años que posiblemente no consiga de empleo. Y ahí es donde con este programa vamos a intentar también solucionar. En fin, yo os voy a entretener más por esto que los profesionales son quien van a tomar ahora la palabra. Ahora cuando yo termine, Pilar, directora de la oficina de empleo, se le dirá, comentará también algunas cosas. Después le seguirá José Romero Soler, que es consultor de empresas, especialista en emprendimiento y director de la oficina de empresas, especialista en emprendimiento y director de la oficina de marketing. Acto seguido, intervendrá Joaquín López, como un caso de éxito, una persona que emprendió un negocio hace poco tiempo y tranquilamente está funcionando bastante bien, o se explicará como. Y terminará Ferran Desiró, que es doctor en publicidad, profesor universitario y director creativo de la Rosa. En fin, simplemente dar una gracia a todos y, por supuesto, no puedo olvidar de Fernando y Juan y Javier, que son las personas que están haciendo todo el trabajo analítico de desarrollo del plan. En fin, muchas gracias por asistir. Para cualquier cosa que necesitéis, yo os traeré arriba. No necesitéis pedir cita, podéis hablar conmigo cuando queráis y vuestra misión es intentar llegar a vosotros y ayudar en todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Pilar, soy la directora del Centro de Servicio de Empleo de Chiva. Bueno, yo contaros, os voy a contar en qué momento el Servet está trabajando, qué líneas son las que ha puesto en marcha. En primer lugar, ha sido un cambio respecto al concepto de administración. Ha puesto en marcha un plan que se llama No Servet, en el cual ha dado participación a toda la ciudadanía, empresas, particulares, entidades, asociaciones, con la finalidad de crear una comunidad que sea mucho más abierta y se basa en la comunicación y la colaboración. A partir de ahí, ha puesto en marcha, tiene en marcha desde el año 2016, tres grandes planes. Por un lado está la Valente Llobe, que trata de dar respuesta a los jóvenes que están registrados en el sistema de garantía juvenil. ¿Cómo está llegando? Pues a través de subvenciones a las entidades locales para la contratación. Por un lado, personal cualificado y por otro no cualificado. Con los cualificados les damos la práctica y al mismo cualificado les damos una experiencia que de alguna manera le dé competencias para alguna ocupación. A parte de eso, se han traído un taller de empleo para jóvenes y un equipo de búsqueda para jóvenes. No sé si utilizar la palabra con el Raycopi de lanzadera, pero digamos que es un sistema de trabajo en el cual los jóvenes deciden cómo toman la iniciativa de la búsqueda de empleo. Ellos llevan un coche y lo demás lo hacen un todo. Luego está el programa de hablar en experiencia. El SABEP no se olvida de los mayores de 29 años y este año pasado también ha subvencionado a las entidades locales con contrataciones para dos colectivos parados de larga nación y los mayores de 30 años, a partir de 30 años. Con el mismo objetivo, aquellos que llevan más tiempo y los colectivos más vulnerables, como mínimo que las corporaciones locales puedan contratar. El año pasado el SABEP hizo un esfuerzo económico grande para atender todas las peticiones de las entidades locales. Eso supuso en un momento una presión impresionante para conseguir la financiación y poder cubrir toda la experiencia. Y luego, bueno, el programa y el plan Avalén Experiencia. Con el Avalén Experiencia yo lo relacionaría con el plan de empleo. Y lo relacionaría porque el SABEP apuesta porque en el Avalén Territorio, a través de diferentes instrumentos, participe toda la ciudadanía. En un plan de empleo donde van a participar agentes sociales, donde van a participar empresarios, donde va a participar la ciudadanía. Lo que se pretende es detectar cuáles son las necesidades reales de cada territorio. Porque no es lo mismo esta localidad, ni la comarca, ni Valencia, ni Gandía. Cada una tiene su propia particularidad. Con el Avalén Experiencia, que se pretende conseguir detectar cuáles son las necesidades reales para que las personas y las empresas encajen. Y así, definir las políticas activas que se tienen que llevar a cabo, qué tipo de financiación, de normativa, medios materiales, organización, se tienen que llevar a cabo para poder realmente llegar al objetivo que es la empleabilidad. Se diseñarán las políticas de formación en función de las necesidades que tengan las empresas y las personas y conseguir que haya menos desempleo. Pero atender la realidad en este momento. Y es que las empresas nos digan qué es lo que necesitan para que pueda programar la formación y la contratación bonificaciones que realmente se necesitan. Por eso, yo, que es el primer plan de empleo que mi ámbito de actuación se va a elaborar. Yo felicito al Ayuntamiento de Cheste por esta iniciativa porque va a ser un instrumento que a nosotros nos va a servir. Pero para eso todo el mundo tiene que participar. Respecto a la tendencia, pues bueno, yo os puedo decir que en este momento lo que estamos gestionando de ofertas, independientemente de que no somos los únicos intermediarios del mercado de trabajo, porque hay más, están las EPPs, las grandes empresas tienen sus propias bolsas, además funciona el amigo, el conocido, el vínculo familiar, pero nosotros somos administración pública y tenemos una responsabilidad y tenemos que dar respuestas. ¿Qué estamos gestionando? Ofertas totalmente cualificadas. Cada vez las empresas siguen mayor formación, cualificación y adaptabilidad. ¿Y qué hacemos? Pues intentar detectar cuáles son esas necesidades para que aquellas personas que están desempleadas programaran la formación necesaria. Y también estamos, a través de la orientación, intentando asesorar, acompañar a aquellos desempleados que por sus características vienen abajo, que ya pierden la confianza, ese porcentaje que no está registrado, pero que ya está ahí, que esa es una realidad. Tenemos que intentar que esa gente confíe en nosotros. Hoy por hoy sí que es cierto que el servicio de orientación en la oficina que yo dirijo está muy consolidado y está bien valorado. Conseguimos que las personas que tienen barreras para ese cambio, para esa adaptación a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, que no las definimos nosotros, que no las definimos nosotros ni un ayuntamiento, sino que es la propia economía y las propias empresas las que por la inercia necesitan ese cambio. Yo ya vi un cambio muy considerable, sobre todo los datos que ha facilitado José, y nosotros intentamos que entre todos, producto y la trabajo. Nosotros quisiéramos que nosotros quisiéramos no tener tasa de desempleo de los niveles que tenemos, y para eso todos los desempleados, no sé, la mayoría de los que hay aquí, si son empresas o son desempleados, pero que los desempleados también se tienen que adaptar a los cambios. Y esa función también está entre nosotros y poco más que deciros en líneas generales, es eso. Nosotros estamos cambiando, nos estamos adaptando y procuramos que atender las necesidades de la empresa, de vuestras necesidades si sois desempleados. En la oficina de empleo estamos, funcionan, tenemos dos formas de trabajar, una telemática que tenéis, un cajero en el cual aquello que no necesita una atención directa, la podéis hacer aquí, la inscripción, renovación, la cita previa, y nos dedicamos más a la atención personalizada y tutorizada. Estamos en Chiva y podéis venir cuando queráis, y cualquier cosa, estamos ahí para atenderos, tanto a empresas como a desempleados. Gracias. Bueno, para los primeros tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Enxiste por invitarnos a las jornadas, especialmente a la asociente y a la directora de Servil por estar aquí y brindarnos la oportunidad. Para mí, sinceramente, yo que he sido y que me siento emprendedor, para mí es un placer, sobre todo, compartir con vosotros mis experiencias o incluso valores que para mí creo que son importantes a la hora de emprender. Si en algún momento cualquiera tenéis duda, no, a mí no me gusta hacer monólogos. Yo cuando me invitaron a que viniera hoy aquí, venía con la idea de expresaros mi experiencia y sobre todo de que entendáis que en la palabra emprendedor tenemos todos ciertos iconos, pero que cualquiera de los que estamos aquí, con ilusión y con ciertos valores y cierta aptitud, y aptitud, pues podemos llegar a ser emprendedores. Mi nombre es José Romeo, yo soy consultor de marketing, sobre todo estoy especializado en marketing digital y, bueno, pues os voy a contar un poco lo que es mi trabajo. Normalmente, yo soy consultor de marketing digital, estas son las áreas del marketing digital. Supongo que alguno de vosotros en algún momento habéis oído hablar de ellas o si en el futuro queréis volcaros en una tienda online o en un negocio en internet, pues estas son algunas de las áreas que seguro que tendréis que conocer. Estas son algunas de las empresas con las que yo suelo colaborar. En estos momentos compagino mi rama profesional de marketing digital con algo que está muy en luga, como es el marketing de influencer. Esto es esto. Son todas las áreas en las que se mueve el marketing hoy en día y las que cualquiera de vosotros, como posibles emprendedores o que seáis emprendedores, seguro que si os volvéis a desarrollar, tendréis que conocer. Pero, de todas formas, a mí, más que por la estrategia digital o por el marketing digital, yo lo que quería hoy hablaros es sobre los valores, sobre la experiencia y sobre el ser emprendedor. Cualquiera de vosotros, cuando escucha la palabra emprendedor o le nombra a un emprendedor, siempre tiene ciertos iconos, ciertas personas que con sus proyectos, muchas veces personales, han llegado a ser emprendedores y sus empresas han llegado a ser muy conocidas en el mundo y son un icono de lo que es emprendedor. Es uno de ellos, es Steve Jobs, en sus primeros inicios. Es una persona con una empresonía muy marcada, que ha dejado en impronta que todos llevamos en los bolsillos y que cada día nos lo recuerda. Pero no solo Steve Jobs, sino también pensamos en personas como esta, como el emprendedor de Microsoft, que también fue en su día un emprendedor, un revolucionario y que también ha cambiado el mundo con su tecnología y con su trabajo. Pero por encima de todo eso, podemos ver cómo estas son algunas de las empresas emprendedoras que hoy en día son las más conocidas. Como casualidad o como coincidencia, os diré que todas ellas tienen muchas cosas en común, pero una de las más llamativas es que todas empezaron en un garaje. En Estados Unidos, el icono del garaje, sobre todo en la zona de Silicon Valley, es como el punto e inicio. El garaje es un espacio donde la gente puede crear, es un espacio donde solo se utiliza de forma residual y todos ellos empezaron en un garaje. Algunos, como puede ser Walt Disney o como puede ser Apple, empezaron porque no tenían espacio, pero sí que es verdad que hay otros, incluso Google o YouTube, que digamos que existe cierta leyenda y quisieron empezar a dar sus primeros pasos para llegar a ser emprendedores, porque para ellos es algo como muy icono. Esa es una de las primeras fotografías de Steve Jobs. ¿Qué tenían en común todos ellos? Aparte de que fueron empresas icónicas. Yo lo que quiero que entendáis es que todos cuando empezamos a emprendedores pensamos en grandes empresas que parecen inalcanzables, pero todas se forjaron con valores que cada uno de nosotros, si queremos ser emprendedores o queremos abrir nuestro propio negocio o queremos ser autónomos, podemos llegar a tener. No son valores muy distintos a los que emplearon ellos, no son metas inalcanzables, no son empresas a las que no se puede llegar. Ser emprendedor es algo muy terrenal. Entonces, alguno de los principales valores que ellos compartían era que todos amaban su trabajo. No son metas imposibles. Todos tenían una dedicación compasional acerca de su trabajo. No se les hacía las horas ni miraba el reloj. Empleaban todo su tiempo. Luego, además, eran verdaderos cuidadosos de los detalles. Cuando una persona quiere elaborar su propio porvenir, cuida cada uno de los detalles con compasión, con esmero, porque quiere que el mundo sepa que él es una persona que está detrás de su proyecto y lo vive para que a la persona que le llegue su servicio, su producto, su empresa, la valore tanto como él la está valorando. Y luego, todos ellos eran personas muy constantes. Eran personas que no se derrotaban en la primera de cambio, eran personas que se obcecaban una y otra vez por perseguir su sueño, por dedicarle horas, por dedicarle tiempo, por intentar mejorar. Todos estos valores, esta suma del amor al trabajo, del perfeccionamiento y de la constancia, es la receta del éxito. Cuando la gente piensa en éxito, en el éxito de estas grandes empresas, siempre piensa en dinero, piensa en marca, piensa en influencia, pero en realidad son los valores del día a día, son los valores que todos nosotros conservamos, son los que te llevan al éxito. No son valores irreales y inalcanzables. Muchos de nosotros, yo siempre he escuchado decir, bueno, pero estas empresas nacieron en el valle del Silicon Valley, donde ahí parece que hayan muchas más posibilidades para hacer crecer un negocio, para que un negocio tecnológico crezca de la nada y llegara a crear un imperio. Pero no hace falta irse al Silicon Valley. Aquí, muy cerca de aquí, hay una empresa que con solo tres trabajadores, está llegando a facturar 800.000 euros. Tiene una cartera de clientes de 65.000 y un crecimiento de un 30% anual. Estas cifras que por sí solas las ponéis en una pantalla, y la verdad es que llama muchísima la atención, como una empresa con tres trabajadores es capaz de hacer todo eso. ¿Verdad? Y muchos pensarían, bueno, esta gente seguro que tiene un producto revolucionario, ¿no? Vende zapatos, que ahora está como muy de moda, la ropa, o vende algún tipo de artículo tecnológico revolucionario, ¿no? Esta gente vende armas, armas de decoración. No es ni un teléfono móvil, no es un objeto tecnológico. Simplemente vende armas de decoración. Bueno, cosas de directo. Bueno, pues como os contaba, esta empresa es una empresa revolucionaria no solo por lo que vende, sino sobre todo por su espíritu. Entonces, vende armas de decoración. Entonces, diréis, bueno, tiene un nombre súper revolucionario. Bueno, aceros de España. Es un ejemplo para que veáis que cualquier persona que quiera ser emprendedora, que sea constante, que cuida los detalles, y con un pequeño grupo de tres personas, es capaz de hacer todo eso. Cuando la gente ve este tipo de proyectos, lo primero que piensa es, bueno, esta empresa seguro que lo tiene súper fácil. Estará para ir, va a cerrar, va a ver una agencia, disfrutará de infraestructuras, seguro que tiene un servicio de asesoramiento, ¿no? Y tendrá todo un entorno que le facilite para crecer, ¿no? Bueno, pues bueno, resulta que estar en un pueblo pequeñito de los 800 habitantes que se llama Chas Tenseras. Yo tuve que buscar al pueblo para saber dónde estaba, porque yo no sabía ubicarlo en el mapa. Para que nos demos cuenta que, en realidad, el emprendedor puede nacer en cualquier lugar. Simplemente, hoy en día, con Internet, con el mundo, conforme lo conocemos y lo estamos conociendo en estos momentos, teniendo muy claro lo que se quiere, siendo constante, siendo una persona decidida, y cuidando cada detalle y empleando bien el tiempo, se pueden conseguir de grandes cosas. Bueno, pues este pueblo está en la provincia de México. Hay crédito en el mapa, lejos del mundo, 800.000 euros de facturación y 65.000 clientes. Para que nos hagamos un poco de que el entorno no limita, en realidad, las limitaciones son nuestras, hasta donde nosotros queramos llegar. Podemos ser autónomos, podemos ser pequeños empresarios, pero podemos llegar hasta donde queramos. Entonces, si lo piensas sencillo y dices, bueno, yo quiero ser emprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para ser emprendedor? Acabamos de ver un ejemplo claro, y detrás de mí seguro que los emprendedores esos hablan de primera mano, de cuáles son sus experiencias y sus vivencias, de que una empresa en un entorno alejado de cualquier ciudad con aparentemente todo complicado y difícil es capaz de con solo tres personas llegar a levantar todo un gran proyecto, ¿no? Bueno, pues de mi experiencia, de la experiencia que yo tengo como emprendedor, porque yo me siento emprendedor y como consultor de empresa, he reunido unos cuantos valores que para mí son importantes. La primera es que el día que nos lancemos a la piscina lo hagamos en un sector que conozcamos. La mayoría de emprendedores hoy en día, o muchos de los emprendedores hoy en día, cometen el error de querer inventar algo que no es revolucionario en un sector que no conoce, y cada sector tiene sus limitaciones. En el sector del libro, pues tienes que pasar por el corte inglés y quieres triunfar. En el sector de las nuevas tecnologías, tienes que competir con Apple. Bueno, pues si tú estás decidido y tienes una idea, pues simplemente te quieres dedicar profesionalmente a trabajar en un sitio, en un entorno en el que quieres hacer crecer tu negocio, busca un entorno que tú conozcas, donde tú tengas un valor añadido, una experiencia. Mirad, os pongo este ejemplo. Esta chico es una empresa de Alcante, que se llama, creo que se llama Celia. Llegaron a vender 1.600 flotadores como esos, porque se dieron cuenta de que había una celera que tiene ortamérica, que se hizo una fotografía en el Instagram, y dijeron, aquí hay negocio. Ellos se dedicaban a vender objetos, y a partir de ahí hicieron un flotador, y un verano llegaron a vender 1.600 flotadores. Hasta el punto de que algo que parece una chorrada, pues bueno, en el día siguiente sacaron una banda con forma de cine, y me hubo hecho rara. Bueno, pues han vendido bandas de chilena, de celera, para la vida. Cosas curiosas, ¿no? Luego, el siguiente valor, que para mí es muy importante. Un emprendedor ha de querer y de desear estar siempre formándose. En la sociedad en la que nos movemos hoy en día, que todo es información y comunicación, está cambiando muy rápidamente. La información circula tan rápido, que en ciertos sectores, como por ejemplo el digital, en el que yo más o menos me muevo, un mes sería como un año, hace apenas 20 años. O sea, la información y la formación, la forma de pensar, cambia una velocidad de vértigo. Un emprendedor no puede quedarse con la idea de, bueno, yo hago mi formación, hago mi curso universitario, me preparo, y a partir de ahí voy a trabajar. No, no, no. Tiene que estar constantemente reciclándose, constantemente tiene que estar formándose y preparándose, porque el mundo se mueve a una velocidad que tú tienes que estar en ello. Luego, forma un equipo. Mira, ya bien si eres autónomo, como si al final acabas siendo empresario. Uno de los, para mí, de los grandes errores que ocurren en el mundo de los emprendedores es que la gente, cuando prepara un proyecto, no piensa en el equipo. Tanto si eres autónomo, vas a necesitar una persona que sepa de fiscalidad, porque tú no vas a saber de fiscalidad, o vas a necesitar una persona que sepa de publicidad, porque tú no sabes tanto de publicidad. No es imposible ser el mejor en todas las áreas necesarias para llegar a un proyecto adelante. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, piensa que te tienes que rodear de los mejores para llegar a buen puerto. Porque sin ese equipo, al final, es más fácil que fracaso que otra cosa. Y finalmente, para mí, uno de los valores que a ningún emprendedor le dicen porque no suena bien, pero es muy importante, no hay que tener miedo al fracaso. Cuando uno ve a Bill Gates o ve a Steve Jobs, piensa que esa gente llegó de la noche a la mañana y fue lo primero que hicieron. Es mentira. O sea, esas personas que han sido líderes han aprendido del fracaso. Para llegar a donde han llegado, ellos no lo han contado, vosotros no lo habéis oído, pero la gente suele fracasar un millón de veces. Y hay que aprender de cada fracaso. El fracaso no es malo, lo malo es no aprender de él. Yo, sobre todo, os voy a dejar una reflexión que para mí es una de las personas más brillantes del siglo XX, no solo por lo que fue como deportista, sino porque para llegar a ser el líder que fue, hacía falta tener la cabeza muy bien alborada. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han confiado, han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego. Y no he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. El señor pues eso es para mí ser emprendedor, una persona constante que tiene bien claro lo que quiere y no tiene miedo al fracaso. Y hasta aquí. ¡Gracias! Vale, bueno, yo creo que lo que os he invitado a los interesantes. El siguiente punto de la jornada de hoy es un caso de éxito, un caso de emprendimiento donde nos va a contar pros y contras del emprendimiento, dificultades o cómo se entra ahora después de estar 4 o 5 años con su propia empresa trabajando para sí mismo y teniendo su propio negocio. Él es Joaquín López de la empresa ITU, se dedica a asuntos industriales y nos va a contar también si queréis participar y preguntar lo que queráis su caso de éxito porque creo que es éxito, ¿no? Después de 5 años. Bueno, así que sí. Y la parte real de la parte del emprendimiento. ¿Vale? Gracias Joaquín por venir y adelante a vosotros. Bueno, hola, mi nombre es Joaquín López, tengo un negocio que es un suministro industrial, nuestro nombre, el que nos ha permitido la administración llevarnos es Abastecimiento Industrial y Químico SL, porque bueno, nosotros nos llamamos INDU-SL. Yo voy a intentar, os he estado pensando qué contaros que os pudiese ser interesante lo que me ha pasado a mí pero por si acaso no lo acierto, si cualquiera tiene cualquier duda, pregunta, alguien tiene en mente o está en fase D y tiene una duda que le pueda servir mi experiencia, pues no, nos corten yo en duro y cualquier cosa que queráis me consultáis. Un poco en el guión de qué contaros, lo primero que nosotros comentar es ¿por qué emprendes o qué te ha llevado a aprender a aumentar tu propio negocio? En mi caso, en que cada vez que conozco más gente casi siempre sobre eso es una cuestión de necesidad. Yo estaba antes empleado, trabajaba siempre para otras empresas, estaba en el sector de la construcción y bueno, el tema de la construcción llegó el mechazo de la burbuja y entonces empezabas a ver hacia dónde iba a ir la cosa. Entonces, por suerte, pues tuve tiempo para reaccionar. Empecé a ver que la cosa iba cayendo una empresa detrás de la otra, auténticos dramas personales y familiares y estaba viendo que en el sector en el que me movíamos antes o después me podría tocar. Y entonces ahí viene un poco la génesis de por dónde empiezas al tema de emprender y es tener esa necesidad y abrir la mente. Decir, tengo que hacerlo, te voy a hacer gol, lo que sea, porque antes o después puedes ver que me quede en la calle y yo tengo que pagar mi hipoteca recién casado con una niña que ves ahí en el drama. Entonces, creo que la idea de montar un negocio no es una cosa que dices, ya sé, quiero hacer este negocio, voy a hacer esto, esto, voy a enterrarlo, esta gente, esta gente, esta gente y me va a funcionar bien. Eso no es así, no funciona así. Tú empiezas durante un tiempo muy largo de ver vueltas a la cabeza a pensar, ¿qué har? ¿qué podría hacer? Entonces, tú tienes una conversación con un amigo que dice, aquí en la empresa nos hemos quedado siendo un distribuidor de zona. Te queda la idea en la cabeza. Necesitan a alguien que haga ese trabajo. Lo siguiente que pasa es que en la empresa en la que estás hace un área temporal y te tienes todas las tardes libres. Y dices, bueno, malo, pero bueno, no tengo tiempo para pensar. Entonces, empiezas a colaborar con otra empresa, a vender sus productos y empiezas a tartear un poco la caña. Ya tienes dos factores que dices, bueno, aquí no tengo la idea, no lo tengo totalmente claro, pero sí que veo que este podría ser el camino. Y luego, finalmente, te viene cuando la empresa te reúne y dices, pues, esto se acabó. No podemos continuar. Algún voluntario para salir de la empresa y que vayan siendo los primeros. Entonces, hay que decir, bueno, esta es la oportunidad. Coger la indemnización, capitalizar el paro, hacer una bolsa de dinero, un balón de oxígeno y decir, me lanzará caña. Y, bueno, pues, a partir del día que tomas esa decisión, el miedo para ya no es, a quedarte sin trabajo, es a que no funcione tu negocio y a pelearlo y a defenderlo. Tienen muchísimas dificultades, no os voy a mentir, es una cosa que, de la noche a la mañana, como empleado de otra empresa, hay 100.000 cosas de las que no te tienes que preocupar, simplemente vas, desempeñas tu tarea y vuelves a casa y el ator es el responsable de absolutamente todo, te afectan 400.000 leyes, 200.000 requerimientos que tú en tu día a día no conoces, pero que poco a poco, y lo he contado anteriormente, si te buscas un buen equipo y un buen asesoramiento, pues, se puede, entre el equipo que montes se puede sacar todo adelante. Entonces, ¿ayudas? ¿Qué puedes tener? Pues, si tomáis esa decisión, lo primero que hacéis es contárselo absolutamente a todo el mundo que conocéis, lógicamente, y os sorprenderéis de que no estaréis solos, de que veréis que hay gente que está con vosotros y que puedes tirar de recursos de tu propia familia que está ahí para apoyarte, amigos, conocidos, conocidos compañeros de trabajo, es un poco ahí la fase inicial en la que te empiezas a mover. Ahí es donde empiezas poco a poco a constituir tu negocio y a desarrollarlo y a funcionar. Otro de los temas en cuanto a apoyos lo que comentaba es un entorno más cercano, dificultades, sobre todo es que de la noche a la mañana te ves en un entorno, en un mercado en el que tienes que competir con otra serie de empresas y que tienes que cumplir toda una serie de requisitos a lo que tú no estás habituado, no los conoces de primera mano. Pero bueno, como digo, para todo el recurso puedes recurrir a la experiencia de compañeros, amigos y poco a poco ir sacando un poco de aceite. Y bueno, yo quería comentaros una cosa, es un par de cosas para las personas que estéis aquí que tal vez sí os planteéis el emprender, pues comentaros que sea lo que sea que vayáis a hacer, si salís a la calle y lo hacéis bien, si os lo tomáis en serio, si es una cosa que lo hacéis, realmente que lo toméis en serio, hay hueco. Si tú vas a un sitio en el que hay ya 50 floristerías y tú quieres montar un negocio de floristería y lo haces bien, encontrarás tu hueco. Habrá un entorno que sea más sencillo y habrá otro que sea más complicado, pero en cualquier negocio y hueco, si lo haces bien, te lo tomas en serio. Porque al final todos, cuando compramos, lo que queremos es que nos den un buen servicio, que nos traten bien y que con quien estás tratando pues se lo tome en serio porque te lo estás tomando tú. Y luego también quería comentaros a aquellos que no tengáis idea de emprender pero que estéis buscando empleo, ¿cómo vive alguien como yo cuando tiene que emplear a alguien? Porque cuando estás buscando empleo, y lo he hecho mucho anteriormente, cuando vas a una entrevista piensas que vas a llegar a super mega multinacional, que vas a ver un equipo de recursos humanos, de especialistas, psicólogos... A lo mejor a tu lado hay un tío como yo que es la primera vez en su vida que hace una entrevista de trabajo que no tiene ni la más remota idea de cómo gestionarlo, pero que simplemente necesitan una persona para que trabaje en su equipo, para que trabaje en su negocio y para desarrollar el trabajo. En nuestro caso, tenemos dos personas empleadas, el primero fue, a través de un conocido, fue algo fácil, pero cuando fuimos a incorporar a la segunda persona, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, mi mujer accedió a una aplicación web y publicó el perfil que buscábamos. En media hora, una hora, había como 120 candidatos. Y al final, contratamos a una persona, la única persona que se aceptó delante de nosotros y nos dijo, quiero trabajar aquí. No le pedimos nada más a nadie. La gente se fue cayendo por el camino. De los 120, había perfiles que no cumplían, pero seleccionamos 40. De esos 40, les pedimos que nos diesen más información del perfil que habían colocado. Se cayeron ya 20. De los 20 que quedaban, les seleccionamos 10. Entonces empezamos a llamarlos. Había casos como, por ejemplo, que llamabas a Manuel y te salía su madre en el cielo. Perdona, estoy llamando a Manuel. Es para un trabajo que se lo gestiono yo. No busco una persona que le gestione la busca de trabajo a su madre. Es una autosuficiente y capaz. Poco a poco fue avanzando el proceso, solo se presentaron a tres personas a la entrevista, y de esas tres personas, uno es como si no estuviese, otro vino a decir que no quería trabajar, y solo uno nos dijo, yo quiero trabajar aquí con nosotros, y lo contratamos, y súper contentos con él. Entonces, cuando busquéis trabajo, si lo buscáis de verdad, avanzar y seguir para adelante, y tomarlo en serio, porque al otro lado veis que es una persona que realmente necesitaba una persona con la que colaborar y trabajar, y que tampoco es que sea un súper mega experto, ya que es simplemente otra persona como vosotros, que necesita incorporar una gente en su tipo. No tengo ningún rollo más preparado, no tengo mucho más que contaros. Si hay alguna cosa en concreto, alguna idea, algo, preguntarme alguna cosa por la que haya pasado, que tengáis curiosidad, estoy a vuestra disposición. ¿Cómo te ves tú? Llevas cinco años. ¿Cómo te ves dentro de los cinco años? Yo me acuerdo cuando el día que empecé, el día que empecé, el día que empecé autónomo, me sentí, pensé, me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, ¿puedo facturar lo que quiera? No facture nada, pero jodí, me sentí que podía hacer cualquier cosa. Luego empecé, en este lugar, a pensar qué pensé del nuevo modelo. Traigo una furgoneta del año 2000, si llega, y voy tan contento con mi furgoneta. Al principio, lo primero es decir, ostras, puedo hacer lo que quiera hacer. En realidad, comparto con un empleo, es que, aprendéis un momento de decir esto, luego tienes, la resistencia es el mercado y el cual va a llegar al principio, voy a hacer esto. Entonces, si me estés preguntando eso, aquel día, diría, pues yo me veo en Mercedes, de Acos, que ha pasado cinco años, y no tengo en Mercedes, de Acos, ni nada de eso, pero sí que acabamos de constituir una serie, he estado como autónomo durante estos cinco años, y, bueno, pues las sesiones nos he dicho, oye, ya ha llegado el paso no, hasta el siguiente paso. Es una cosa mucho menos morona que en Mercedes, pero es un paso que refleja que el negocio está funcionando. ¿Y dónde vive? No lo sé, porque para arrancar, sí que es verdad que por las características que me negocio, yo tengo que hacer mucho almacén para poder distribuir productos a mis clientes que tengan que almacenar mucho producto. Eso me ha hecho pues invertir todo ahí. Yo quiero pensar, estoy haciendo el Mercedes, me creo que ya no tengo que hacer tanto almacén ni que haya los próximos años y un poco recuperar esa inversión y vivir un poco menos abajo. La realidad, yo me conformo con sacar mi familia adelante, pagar mi hipoteca, pagarle una educación a mis hijos y mantener los empleos que tengo. Mi idea está que cierro un poquito, incorporar dos o tres personas más en los próximos cinco años y conseguir un negocio y también espero que no me toque echarle eso a lo que estoy echando. A ver, lo que pasa es que he podido desorganizármelo para que no... También es eso la idea que decía a ver, quiero montarme un negocio, pues para que sacar 500.000 euros y ponemos encima de la mesa para empezar el negocio. Luego, al menos en el sector en el que he movido no es tan así. Tienes un cierto margen también para moverte. Yo sí que conseguí lo que es la capitalización del paro, o sea, yo tenía derecho al paro y como había sido despedido de MUNERE, tenía indemnización y podía solicitar la capitalización del paro. Eso básicamente me servía para saber que iba a poder pagar la hipoteca y los siguientes meses si no conseguía ingresar ni un euro. Y entonces empieza a funcionar. En el sector de corporal y vender funciona que tú vas, un cliente te tiene una llave inglesa y tú te la trae y tú vas a tu fabricante de llaves ingleses y te dice, claro que no te la vendo 10 cajas de llaves ingleses. Entonces ha sido nuestro problema inicial y entonces te decía tengo una llave inglesa vendida he cobrado el precio de una pero tengo nueve colgadas y en la estantería que habrá que intentar moverlo. Entonces se trata de ir buscando formas de financiarte y formas de ayudarte. Yo he empezado con el mejor banco que conozco sin duda que es mi madre que se llama mamá y directamente he tirado los ahorros de mi madre y con eso y pude iniciar el primer arranque. Luego poco a poco cuando coges un poquito de margen un poco de velocidad que se coge mucho más rápido de lo que parece una vez estás una vez tú ya estás cortado de cualquier otra empresa dependes de ti mismo te has montado el negocio y sabes que tu vida depende de eso lo haces lo vives lo llevas ahí va con alegría y los clientes van cayendo. O sea, si lo haces bien si te tomas en serio la rueda empezó a funcionar entonces te hace falta financiación pero te la va dando al propio negocio y luego ya están los bancos que te presentas en el banco y si los números acompañan un poco pues se prestan a meterte sus zarpas de las que ya luego pues difíciles salir. Pero bueno son un recurso que hay que vivir con él. ¿En qué paramos un año? Nosotros somos los distribuidores oficiales de Adioling es una empresa de gases industriales gases para soldar gases para laboratorio entonces nos corresponde una zona exclusiva de reparto esa zona es nos vemos una zona muy pequeña estamos entre la A3 y la y la de Desmuz en ese tiempo estamos en la zona de Manises Cuartepoblet Rivarroza nosotros estamos en Paterna en Paterna y luego aparte vendemos productos productos de carretería industrial carretería enfocada más a lo que es fábricas industriales y ahí aquí nos movemos un poco por lo que queremos pero nos movemos en la zona en la que llevamos el reparto que nos resulta fácil para darle la que quieras si alguien dice por si se hará en un panel todo lo que vas a tener que hacer si no vas a la empresa te vas a tu casa y te tienes la tele y dices paso es muy farragoso pero también es verdad que yo no os voy a conocer cosas que me hago y me dicen hay que presentar esto y yo pienso un mes de eslazo para presentar esto tienes que hay toda una serie de trámites pero luego la administración tampoco es tan cerra puedes poco a poco ir a hacer el problema está en que no los conoces con las artimeras no lo conoces entonces tienes que ir investigando un poco por eso lo que decía lo de asesor antes lo digo sueldo porque yo he estado sin asesor cuatro años y ese es uno de mis grandes artes ahora tengo asesor y dos veces más tranquilo por las noches y soy el doble de feliz entonces tenia que ir incorporar desde el primer día a confiar en alguien que se dedica a eso y que diga tienes que hacer esto, esto, esto esto y esto no te agobies vamos a empezar con esto luego esto luego esto y en verdad todo se puede la administración está ahí pero no requiere una serie de requisitos que cuando luego entiendes el porqué son normales si tienes que realizar un almacén normal que lo tengas que realizar pues en esto sería cuando te toca a ti pues es un trámite faragoso pero hay que hacerlo pero todo se puede llegar a todo no es una cosa que te tenga que parar ¿esa legalización cuánto dinero en el proceso ¿el sentido ha sido bajando un vuelo cada administración hace lo que quiere bueno, lo que quiere no, a ver no es así cada administración funciona de una forma pero bueno en mi caso yo tengo que legalizar o sea yo tengo que intervenir con tres administraciones que son transportes porque al ser repartidores del producto se nos considera empresa de transportes eso fue un trámite bastante bastante faragoso económicamente yo me lo o sea tienes que pasar una serie de exámenes yo lo hice por libre entonces fue las tasas y demás vamos de 30 40, 50 euros cosas así pero si requieres una academia para formarte pues puede ser más luego está en industria y en industria desde el año 2015 la mayoría de los entrevistas están exentas de pago de tasas entonces pero bueno no pagas tasas pero tienes que preparar un informe de una OCA y el informe de la OCA lo tienes que pagar dependiendo de lo que sea pero puede rotar entre los 60 euros 100 euros luego proyecto si lo tienes que hacer desde suficiente envergadura te tocará hacer un proyecto te tocará contratar un ingeniero un arquitecto eso también tendría un sobrecose pero bueno si son negocios que empiezan más como nosotros más desde abajo y más pequeñito en ese sentido no es un sobrecostello en este caso mi hermana es arquitecto y me salió por cero euros que en pesetas se me quedan cero pesetas o sea que eso fue sencillo pero luego está el ayuntamiento que ahí sí que fui al ayuntamiento que ahora no es este supongo que aquí no hubiese pasado seguro que aquí no hubiese pasado ¿no? y a nivel de soplarón 1500 euros de tasa de licencia de EA cuando estás empezando yo no recuerdo una de las primas lo que fue la ferramenta la ferramenta lógicamente financiada porque tenía dinero para parar rotulando es correcto pido decir 300 euros gastarme 300 euros en poner ahí en el lateral de la ferramenta me quedó cierto eso es un artículo de lujo me parece un auténtico artículo de lujo no me gasté los 300 euros y hay conseguido me dicen en el ayuntamiento que para abrir la puerta te voy a soltar los 1500 pavos yo me quedé de piedra si lo piensas bien y queriendo pensar bien es necesario luego tú vas a competir con otras empresas si tú has pasado por eso tú te lo has currado y has buscado una nave que cumple lo que tienes que cumplir has montado un almacén como toca con la medida que toca pues tú quieres que tu competencia también lo haga y que haya una forma de regularlo y que haya más medidas que para que no sea poco el tomo pero bueno no es en mi caso no ha sido una traba aunque son 1500 euros pero no se lo diré nunca jamás ahora te digo cambiar de titular ahora me cuesta 150 euros una cosa pues pienso en mi caso no ha sido un desembolso demasiado grande todo este tipo de trámites ¿y el autónomo? el autónomo el autónomo estaba pagando es que también para esta cosa sube bastante un tapico que no me queda un número rojo creo que eran 280 y tantos euros al mes eso además sí es obligatorio y luego estás obligado trimestralmente a presentar IVA que es la otra por ejemplo IVA tú imagínate que el último día del trimestre tienes la grandísima suerte de venderle a un cliente tuyo una vaina de 100 mil euros y dices tengo el año casi hecho y al 15 15-19 esto va a pagar esa es la otra ver cómo se paga en este mundo cómo funciona eso te voy a pagar a 30, 60, 90 o a 60, 10 a 30 días que sube te vas a vender 100 mil pagos a 30 días maravilloso pero es que el día siguiente tienes que presentar la declaración del IVA y la cena te dice 21 mil euros me tienes que dar pero si no has cobrado pues no te dediques a esto 21 mil euros os quiero encima de la eso cuando empiezas a hacer el negocio a percibio te da igual no son esas cifras a percibio te da igual mil euros te emocionas con cada venta las dos siete te compran dos tornillos y te vas a casa te sientes del rey del mamá entonces al principio es fácil medio fácil de llevar conforme empiezas a crecer para mí es uno de mis problemas cada trimestre es uno de mis problemas porque vamos a ver si me toca pagar esto deberías que lo he ganado y es así los números pero estamos al sistema en tal forma que yo ese dinero todavía a mí me va a faltar 30 o 45 días en tener y yo tengo una encienla me sentía y además ya y llega el día y estás ahí que se me sacó la sopa no te pasa por la fe porque es así ahora el día 21 ya lo has pagado todo vuelves a respirar tranquilo y tienes otro trimestre para desarrollarlo eso es un problema mío de mi negocio que es un poco la siguiente fase aprender un poco conceptos básicos de tesorería y tal y cual pero no me gustaría que esto os planteen con que sea un problema es algo si llegas a eso un día te llaman para que vayas a un sitio y te dicen que lo tuyo es un caso de éxito o sea que bueno si tienes ese problema a lo mejor un día vas a un ayuntamiento a contarte si tienes ese problema tienes soluciones y insisto bien asesorado que con un buen equipo nos ha casado y si no están los bancos para si te van a que me yo te voy a dar ese 45 mil euros pero tú y yo íbamos a hablar mucho tiempo y están ahí están para eso mi ilusión sería la de cualquier empresario supongo que llegar a tener autosuficiencia total en ese sentido pero no teniéndola hay soluciones para hacerlo una pregunta ¿te hubiera ayudado tener un plan de viabilidad para ayudar a la educación? yo tenía mi plan de viabilidad un plan profesional como no lo he tenido no sabía contestarte pero si hubiese agradecido muchísimo una de las cosas que me está pasando es que cuando vienen los problemas partes de cero para solucionarlo no sabiendo que lo tienes que hacer se te abre cuando empieza a llegar y se te abre entonces si yo hubiese tenido un plan de viabilidad profesional todos sabemos lo que es un plan como se cumple o no pero que me hubiese puesto en sobreviso de donde me iba a meter creo que luego hubiese ido mucho más rápido yo me siento que voy a trompicones y el motivo es que llegue el trimestre y me tengo que centrar en ver como lo pago y estoy dos días que no atiendo a mis clientes como me gustaría luego tengo otras temporadas que estoy más sueldo y entonces esa hora vas a vender y el negocio enseguida la nota si estás en la calle y haces tu trabajo se no lo va entonces a ver tener una previsión de donde iba a meter que me iba a encontrar y que soluciones ya hay pues igualmente se ha hecho cuando han llegado esos problemas está mejor posicionado el otro problema que si empiezas de cero y jugándote al pellejo yo hubiese hecho un plan hubiese contratado uno de cero euros un plan de viabilidad de cero euros y lo he hecho contratado pero lo que te digo al principio cualquier gasto te parece y que no lo puedes afrontar cuando no es así y para no es así a lo mejor ese plan te voy a decir hazte la idea al principio o sea que sueltas un poco el dinero prepararte posicionarte y luego ya yo lo he ido descubriendo como se dice hace un año me han ido llegando con los problemas intentando resolverlo sí yo creo que hay un poco de apoyo profesional en eso no lo había pensado pero sí hay un poco se llevaba mucho así ¿pero qué ha ido más en ti? ¿la adversidad o la vulnerabilidad? a ver, yo toda mi vida mi padre siempre tuvo negocios francesales y yo llevo un poco que sí me gustaría, no me gustaría pero nunca llegué a encontrar el momento ni la ocasión luego empiezas a trabajar para una empresa por suerte pues tenía un buen sueldo estaba cómodo entonces pensaba ni coña yo ahora me dejo el trabajo y me pongo en pleno y de repente llegaba cuando me quedo sin trabajo con la suerte de preverlo pues fue una cosa de que te llaman al día siguiente ahí fue la necesidad necesidad de sobrevivir pura y dura yo compré vivienda en el peor momento me encontré el máximo precio de las hipotecas y de la vivienda no de las hipotecas no, de la vivienda tenía que afrontarlo entonces necesidad de sobrevivir pura en el fondo de casa me alegro mucho de que me haya pasado esto porque si no, no lo he hecho nunca no he hecho nunca más y así es como te lanzas a lo mejor si a mí me hubiese dicho hacia mí te vas a dedicar a esto yo no, mi negocio no me mola yo no hubiese elegido este negocio lo cual este es el negocio que estando yo en la necesidad de montar un negocio me vino me dice la mi activa en esta zona se hace un distribuidor buscamos a alguien puedo juntarlo con entonces al final se me ha juntado esto y he tirado para adelante y he seguido con esto lo que pasa es que la motivación me ha venido después resulta que me encanta lo que hago no es lo que yo hubiese elegido pero he descubierto que me encanta lo que hago y luego aparte cuando trabajas para ti pues lo digo verdad no, es otra cosa no tiene nada que ver con tú estás trabajando y te pide tu jefe que te pide una hora más pues no pasa nada y te lo vuelve a pedir y te lo vuelve a pedir y te lo vuelve a pedir y a punto que estés aquí me da la gana que esto aquí para que se lleve la pasta lo que hacemos todos porque cuando somos empleados que para que se lleve la pasta él sin embargo cuando estás en tu negocio desde las 7 de la mañana hasta que te... bueno es que en verdad cuando estás a dormir te te creas es agradable es reconfortante lo que haces pero lógicamente si te va medio bien yo lo que decía antes a Javier no tengo empecé el camino a mí y yo como yo pensaba es que no hay idea al principio por importante pensaba que cualquier emoción enseguida pero lo que tengo estoy súper contento y me sigo levantando cada mañana como el primer día y con ganar el director y eso cuando he trabajado para empresas he empezado siempre con mucha ilusión en todos los trabajos que he tenido llevo un momento ha pasado algo o que empiezas a perder la ilusión en mi caso ojalá que sea un trabajo para otra empresa bien pagado eso tiene muchísimo valor pero que tener tu propio negocio vale mucho aunque luego no no sea una cosa como la idea de hacer el link con el tal porque eso es lo que lo consiguen pero yo pienso antes de empezar la negocio todo me decía pero si aquí ya está estoy vendiendo pero si aquí pero si decía joder me van a dar por todo esto no lo voy a conseguir y yo iba a un cliente y todos los clientes a los que he visitado todos ya tenían un proveedor de estaban funcionando por lo tanto alguien les daría pero no es que digan de la noche a mañana ya no compran la necesidad de loco de ti te hacen comprar esto comprar lo otro lo haces bien o lo intentas hacer bien se lo llevas a tiempo cumples la gente lo que más valora creo yo es que cumplas te dicen necesito esta llave inglesa para esta tarde mira no la voy a vender vale no pasa nada y vuelven a contar contigo porque los he hecho y dices si 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 y yo al montón de montar la máquina tú no has ido con la llave les has hecho un estofo pues siendo un poco constante siendo un poco serio en lo que haces hay hueco siempre siempre si lo que haces no hace falta tener la idea del siglo descubrir el iphone y hacerte el millonario eso no lo ha podido hacer un tío es la conexión anterior me lo decían algo que conozcas porque gramos a la mañana si yo era portarse en un negocio de vestido de novia porque novia fracasaba segurísimo pero algo que te guste que medio controlas o que que te sientas cómodo o alguno que te sientas cómodo y si te lo damos en serio y te lo haces bien funcionas seguro yo de eso estoy convencido espero que os haya sido interés porque al final es un caso de éxito que el día que no y es real muy real os ha contado es más real que el éxito bueno estamos vale pues a continuación un parque para generalizar el otro lado el otro lado te va a contar un poco quizás igual porque hay un punto de marketing para la pibes que es por la punta ¿quieres mi café? hay que perderlo un poco para la pibes ¿me lo ha pedido? pues sí claro que sí es un lado al comercio y demás Eduardo gracias por venir y a vosotros por invitarnos muchas gracias a la invitación de este por dejar de estar aquí y de otra manera rápida explicaros un solo un poco de mi experiencia sino también intentar aportaros un poco de lo que yo hago porque bueno yo soy queda muy composo soy doctor de publicidad y bueno soy profesor de una escuela de negocios de la ESIC la creatividad publicitaria y doctor de innovación en la Universidad a distancia que es la Universidad Verde de Cataluña pero aparte soy director creativo en mi propia agencia de publicidad que bueno que empezó en 2013 era un gran momento para ver la universidad española porque decidí pues coger el fracaso de la empresa donde estaba trabajando que salió por los aires cogí los cuatro pedacitos que quedaban de la empresa y decidí por hacer lo mismo pero yo con mi cuenta y conseguí algo increíble en 2015 ya estaba al final sí entonces tuve que tirar de la ayuda de los padres evidentemente de cuatro propiedades propiedades pequeñitas que tenía venderlo sacar cabeza y empezar a pensar un poco seriamente en lo que decía ahí encontré un socio que enviaba servicios no solo de estrategia sino también producción gráfica merchandising etcétera empezamos a pero no empezamos a estabilizarnos hasta que un día me di cuenta de algo a bricias me di cuenta si yo estaba haciendo 27 años y no lo he visto hasta hoy cuando decidí que una parte de mi servicio podía ser aquello que me pedían muchos de mis clientes es cómo puedo agilizar ¿de dónde sacas las sillas? me decían no sé qué perspectiva ¿de dónde sacas las sillas? ¿cómo puedo agilizar mi departamento de perspectiva? ¿cómo puedo hacer que la gente sea un poco más desviota? ¿qué tecnicas utiliza? y dije pues si esto no te enseño yo veré en las sillas chavales ¿por qué no se lo tan tonto como eso? ¿por qué no se lo enseño a mis clientes? y ese servicio de formación para empresas nos ha servido para estabilizarnos y empezar después de seis años que ya he tenido a poder no tener dinero ¿vale? que no está mal ¿vale? entonces eso es lo que quería traeros un poco yo le he titulado esta pequeña ponencia es técnicas creativas de esas que te hacen ser más creativo para conseguir que tu pyme sea más me que pyme ¿vale? ¿por qué hay una cosa importante esto funciona o no? si no a ver muy bien básicamente volvemos para atrás un momentito técnicas creativas de esas que hacen que ser creativo para conseguir que tu pyme sea más y que menos porque básicamente lo que tenemos que tener mucho en cuenta cuando tenemos nuestro propio negocio nuestro propio comercio es que aparte de los planes de negocio etcétera lo que nos va a ayudar es las ideas y las ideas que tienen que hacer que serías que nos aportarán valor al negocio y tienes que nacer de algún lado y entonces para eso ¿cómo podemos empujar esa creatividad a hacer que reduzca de alguna manera? ante todo para ser creativos o para intentar ser creativos por favor nosotros nos vamos de relajar luego traemos el acén y ante todo como decían los grandes filósofos diseñáis prototax este gran grupo español ante todo mucha calma y si no te golpeas la cabeza un par de golpecitos te quedas tranquilo pero tenemos que tener muy claro que aunque no nos lo creamos todos somos creativos seguramente a veces me dicen si me están dando ideas pero yo no soy creativo yo no lo sé eso es mentira si no fuéramos creativos estaríamos extinguidos somos la especie humana no tenemos pelo no tenemos marcas no sabemos correr si ponemos algo grudo lo sienta mal entonces pero hemos llegado a ser lo que somos con lo cual la creatividad funciona y todos somos creativos no solo Steve Jobs que se me dio por decir y sobre todo la creatividad se aprende y sobre todo la creatividad se alimenta se aprende poco a poco y se alimenta día a día sobre todo cuando no tenemos miedo eso es uno de los factores más importantes no solo a la hora de emprender sino cuando estás ejercitando tu empresa es no tener miedo no tener miedo de las ideas pero sobre todo me gustaría que nos quedáramos con algunos conceptos claros cuando hablamos de creatividad esa es un concepto raro la creatividad es la inteligencia y la libertad hay que divertirse no nos tomamos de los problemas como ah voy a morir Dios mío no puedo ya sé que hay situaciones dramáticas yo he estado en dos años que estaba lo mismo entonces pero hay que tomarse las cosas con un poco de espíritu deportivo y ahí la gente ayuda estar rodeado de gente con la que te entiendes ayuda aporta también la creatividad que hemos creado no es una nueva manera es un nuevo punto de vista digo por el negocio hay gente que dice vamos a ser muy creativos y se han encontrado directores de marketing y su creación en sus departamentos que hay así queremos ser más creativo ¿qué hacemos? ponemos pósters ponemos muñequitos al lado o al lado no es un creativo eso es pintar la pared ser creativo es tirar la pared y ver que hay detrás es atreverse a revolucionar tu negocio a darle una vuelta a aportarle algo que aunque sea te saque de tu zona de confort ¿qué va a dar? si estás emprendiendo si estás jugando de la mejor vamos a meterle un poco de ganas otro concepto clave es ese que es de Steve Jobs la creatividad simplemente consiste en conectar cosas por eso ya que somos los vendedores la creatividad la alimentaremos conociendo cuanto más conocemos de nuestro producto como bien decía si estamos en nuestro mercado en nuestro negocio que no se conocer eso previamente y conocerlo en mucha profundidad y conocer la competencia conocer cosas que están rodeando la competencia ¿por qué? porque cuando más información tengamos lo veremos las técnicas creativas cuando más información tengamos más ideas tendremos porque las ideas son con una cosa con otro y sale una tercera por ejemplo a Steve Jobs se le ocurrió que si los teléfonos no tenían que tener picada todos los teléfonos tenían que tal no que tenía miles de botones en sus teléfonos dijo que no había que tal y que hizo coger algo que ya existía que eran las pantallas que ya tenemos una edad una, 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 un ser que es un joven todavía ¿os acordáis de la espera que eran unos tochazos con un palito ping, ping y le pasas pinchando era una agenda electrónica eso ya existía mucho antes que el iPhone juntó eso con el concepto de teléfono y le quitó las teclas y ya está a ver esto que fácil se atrevió unión dos conceptos y sacó uno nuevo que curiosamente era revolucionario claro o sea ya es que a veces son revolucionarios en el nivel mundial y a veces solo a nivel tuyo pero bueno mientras te sirvan aquí las ideas es lo que tienen que hacer servirte aquí luego ya veremos cuál es su volumen y hasta dónde llegamos y sobre todo tener muy claro una cosa que un adulto creativo que somos todos nosotros es un niño que ha sobrevivido y eso le parece una peoría hasta el tío este publicitario y decir no no, es cierto pensad en los niños alguien tiene dibujos por aquí seguramente los ha visto sí, ¿no? los ha visto crecer, etcétera los niños tienen fístulas a los 8 o 9 años cuando ya la sociabilización ya ha entrado en un proceso de que ellos empiezan a tener miedo si el niño no se hace niño no se toca niño no, no hagas esto más o menos mientras tanto el mar puede ser amarillo yo digo siempre una anécdota de mi hija tenía 45 años 4 años 6 años en casa y está haciendo mis cosas y dice papá, ¿cómo se llama caballo en inglés? y dije ¡Horts! ¡Muy bien! mi hija no está probando en inglés por 4 años no está mal y de repente y dice ¡ay papá! que a nosotros en mi clase hay un niño que le encanta los caballos y lo hace ¿y cómo se llama? ¡Hortshead! ¡Hortshead! unión ¡Hortshead con caballo! con ¡Hortshead en inglés! eso que es una estupidez era un concepto nuevo a un niño que le gusta los caballos no se le llama al niño que le gusta los caballos tiene un nombre nuevo eso es creatividad eso es no tener filtro ¿eso me sirve de nada? ¿de algo? no, seguramente no me sirve para saber que cuando no tienes filtro aparecen nuevos conceptos y eso lo puedo aplicar a mi día lo puedo aplicar a la mejora de mis productos y de mis servicios y de mi comunicación que es de lo que yo soy experto aquí veremos algunos ejemplos no solo técnicas sino ejemplos aplicados a variados ¿vale? y conectar con el niño que hemos ido es una actitud donde todo es posible ahora lo que os tenía que miráis es este un ejemplo de una empresa es un estudio de diseño de publicidad donde sabe la importancia de no tener filtros racionales de no ser racionales a la hora de crear por eso en esta agencia que existe que tiene varios premios europeos está en Barcelona donde un tal José María Batalla un tipo que lo conozco bastante bien y en ella trabajan directores creativos gente como todos nosotros y autistas y síndromes de edad pero es caridad no pasa un proceso de selección de recursos humanos y cobran su sueldo igual que otros por mercado y no aceptan caridad o sea todos los que venden a la implementación de Barcelona sea o a Fresenet que han hecho unas etiquetas posters etc todo está bajo la ley para que veamos para que veamos que después sí es posible donde está vamos ahí claro el proyecto se llama la casa de cartón aquí lo podéis buscar hay vídeos parácticos en la vanguardia en el levante y esto empezó con una idea y es ¿por qué no podemos acelerarlo con gente que realmente lo que le gusta es tiberias y le importa un valor rato obviamente señor dirigente pero lo que se intenta hacer es no limitamos ¡está listo! Así notar lo digo. Muy bien, vamos a ver un poco las técnicas para mejorar la creatividad que pueden ayudar a impulsarnos nuestra vida. En principio vamos a tener un poco de orden. ¿Y qué es ese orden? Es decir, bueno, que todo proceso creativo, que nos creemos que es el loco creativo con los pelos, empiezan a hacer chocadas y tal. Es una parte de brainstorming que existe, las lluvias de ideas, pero sobre todo hay que tener cosas muy claras. Preparación, recopiar información, es lo que os decía antes, no podemos hacer nada si no tenemos mucha información. Luego incubación, lo que hago es esta información. A ver, uno, ¿dónde voy? ¿Qué quiero? Objetivo, ¿qué quiero? Y a partir de ahí, quiero comunicar una manera diferente, quiero crear un nuevo producto, quiero crear un nuevo servicio, quiero agilizar la manera de pensar de mi proyecto operativo o de mi proyecto que trabaja para mí. Luego, cruzo toda esa información. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se me ocurre? Llega un punto que estaremos saludados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más mejor que sea creativo. Te levantas y te vas a pasear, te vas a correr, te vas a lo que sea. A regar el cerebro. A veces regar el cerebro, todos nos damos cuenta cuando acabamos de hacer deporte nos sentimos mejor. Acabamos de tener una conversación donde no nos hemos reído. Al final, no nos quedó sin generar el cerebro. Se nos ocurren más ideas. Somos más ágiles. Nos hemos desinhibido. Hay que buscar la desinhibición. La eliminación de los filtros y la eliminación del miedo. Es la única manera de poder ser creativos. Si nos daremos cuenta que de repente nos iluminamos. ¿Sabe alguna? Seguramente sí. De repente se ha llegado a dormir y está... Tengo la idea. ¿Se ha despertado por la mañana? Tengo la idea. El problema está que cuando te levantas, coges y la apuntas. Te vas a dormir y dices... Ya la apuntaré mañana. No es muy bien grabarla o escribirla en ese momento. Muchas veces es bajo la ducha. A otras veces es haciendo otra cosa. Eso es parte de tener ideas. Es atiborar el cerebro. Luego conmoverte. Y dejar que salgan solas. Claro. Al final tenemos que ver qué hagas. Porque muchas veces las ideas que hemos tenido de alta. Igual. Y tenemos que ver si eso existe o no existe. O qué ocurre. Y todo eso es que vivir acompañado de una actitud. Y eso es verdad. No vamos a ser creativos si no nos lo creemos. Punto número uno. No nos lo creeremos si... No sabemos estar solos. Porque toda idea, todo proceso de creación, empieza por mí solo, en una silla, en una mesa. El otro ordenador va haciendo una cosa que se llama Time Storming. Que básicamente es apuntar cualquier idea que se le venga. En la cabeza hacer una lista de ideas. Y después me voy. Tengo que saber compartir el grupo. Voy a mi equipo. Que ellos han pensado. Y me están apuntando ideas. ¿Qué ocurre? Que las cruzamos. Como decía Steve George. Como las ideas son asociaciones. De mi idea a su idea. De su idea. De su idea. De otra. Se trata de compartir. ¿Por qué es tan difícil eso? Porque normalmente pensamos. Mi idea mejor. Esto. Me lo creía. O. Que guarrada. Pero no te vas con eso. Entonces el otro se inhibe. Y ya tenemos un problema de ideas. Por eso cuando trabajamos con los departamentos de empresas. Lo que decimos es desinhibición total. Vamos a saltar. Vamos a correr. A correr. Si es necesario. Tomamos una cerveja. Pero no tolero que nadie se vea de las ideas que nos llamamos. Por eso muchas veces es importante. Esas ideas compartirlas. Si estás solo en un negocio. Con alguien que te entiende. Que te mira. Tu mujer. Tu amigo. Alguien que no esté muy metido. O si. Que esté muy metido. Y que le preocupe tanto como tú. Tu negocio. Después ya está. Yo os iba. Le plantear nuestra veción. La rebeldía. Es. No quiero que las cosas sean como son. Pues quiero cambiar. Como veis. Esto de. Moverte de tu forma de confort. Es la base. No solo creativa. Si. No solo los emprendedores. Sino creativo. Y después. Pues finalmente. Lo que había que diría. Que es. Una fuerte. Autoestima. Y una capacidad de resistencia. Esto es para los emprendedores. Para los creativos. ¿Por qué? Pues que te caes mil millones de veces. Y porque. No solo en este país. Es una condición humana. Todos nos mandan las ideas. Todo el mundo manda ideas. Es lo que más mola. 50 países. Por ejemplo. Cuando hablas. Tengo una idea. Dice. Yo no estoy diciendo. No. Pero. Uy. Pero vamos a perder dinero. Uy. Qué pérdida de tiempo. Esto. Esto. Esto es bueno. No tengo dinero. No. No tendremos dinero. O. Claro. Hacemos este trabajo. Si le presentamos al jefe, el jefe sube hacia arriba, le presenta al otro jefe, entonces tiene que bajar y entonces... Ah, mira, ya no comprendíamos, es que hacemos lo de siempre. Esto es la lucha. Al final, el tener buenas ideas para llegar muchas veces es gestionar eso. Es el convertir lo negativo de positivo. Y para eso está el pensamiento lateral. No sé si alguien va a entrar en temas universitarios. El pensamiento lateral es otra manera de pensar. Es la que está en el normal, que es 2 más 2 igual a 4. Y el lateral, que es 2 más 2, puede ser lo que era. Es otra manera de pensar, donde una cosa no tiene que ser cierta con la suma de otra que también es cierta para que el tercer valor sea cierto. Lo que hago es utilizar pensamiento que me sirva, no que sea lógico. Me tiene que servir a disposición. Bueno, y para que me veamos extendidas al uso del pensamiento lateral, tenemos alternativas, la revisión de supuestos y asociaciones imposibles o el escambio. Vamos a ver algunas alternativas aquí, que se acuerdan de esto. ¿Sabéis el principio? Donde la posa de arriba es siempre un sombrero, una barriera arrugada y tal, pero de repente yo cambio lo que decía antes. A que la teoría es cambiar el punto de vista. ¿Esto puede ser lo que digo? ¿Es lógico que esa forma sea una voz que se trae a la alejante? No, pero me sirve a mis propósitos, que no ha habido principios y tendrías que volver a leer. De mayor es mucho mejor que de pequeño. No por nada, sino por la cantidad de creatividad que lleva dentro, la cantidad de replanteamientos. Al final, ser creativo es replantearse las cosas. Si no respetar nada. Por ejemplo, os voy a pedir una cosa. ¿Esto qué es? Es lo que es. ¿Qué queréis que sea? Una M al revés. Una M al revés. Bueno, seguimos muy cerca de la W, pero esto es la pena. ¿Qué más? Yo os doy, ¿eh? No, no, no. No, no. Creatividad. Una M al revés. Una M al revés o dos veces. M al revés al cuadrado. Muy bien. Dos veces. Vale, ahí estamos. ¿Por qué no pueden ser dos señores que se han caído de un edificio y están con las piernas para que acabamos en el suelo? No, pues. Yo lo veo. ¿No? ¿Alguien me ha dicho que puede ser un sospechoso que necesito no tipo mal? ¿Alguien me ha dicho que tenía prisa y he arrancado un trozo de mi electrocardiograma? ¿Alguien ha visto los dientes de Drácula? Esto puede ser lo que yo quiera que sea. ¿Qué necesito que sea? Necesito que sea una W, ¿eh? Es una W. ¿Qué quiero que sea? Ahí está el pensamiento lateral. Eso es lo que hay que decir. Cuando yo estoy metido siempre en la misma dinámica, de repente cambia el fondo. Esto es un ejercicio que os decía. ¿Qué respuesta hay en la W? 2 más 2. ¿Va? ¿Qué respuesta hay en la W? 4. ¿Puede ser 3? ¿4? ¿Puede ser 3? ¿Puede ser 3? Sí, evidente. Un elemento 2 más el signo más, más el otro elemento 2, son 3 elementos. ¿Vale? Puede ser 4, claro. Si a mí me dicen, esta suma en base 10 es 4. Sí, más 2 es igual a 4. Es evidente. Cuando me dicen, y me acotan en el carrera, no tengo salida. Hazme matemáticamente en base 10, esta suma. 4. Si me dicen esto que es, como es el caso de nuestros negocios, que todo puede ser posible, de repente puede ser un 22. Puede ser un 6, porque también si sumo 2 más 2 es 4, más el signo más, el signo igual son 6. Eso cuando en el carrero numérico, pero de repente esto se me puede ir a un carrero gráfico, porque ya son 2 básicos. 2 más 2 es igual a 2 básicos. Lo que pasa es que, o 2 más 2 igual, lo hacíamos a 2 puntos de cercha. Bueno, pues nos vamos alejando. Cuanto más nos alejamos, más interesantes son las ideas. Pero siguen siendo buenas ideas. ¿Por qué? Siguen siendo 2 más 2. Es que yo utilizo 2 más 2 que me da la gana. Soy el dueño de esa idea. Lo aplico al terreno que me necesito. Y por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, existe en creación de producto. de una pura capacidad. ¿Cómo ilumináis una habitación? Andalamos. Andalamos. No tengo interruptores. No tengo bombillas. No tengo carnes. ¿Qué hago? No tengo carnes. 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 Levanto la persiana. No hay persiana. No tengo carnes. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué teníamos? Teníamos un problema, no teníamos nada, teníamos una charla que no tenía luz ni por el día. ¿Qué ocurre? Que me informo y veo, observo, cojo información en la ley de la reflexión de la física y veo que el agua reflejada permite luz. No, lo que hace es aumentar la luminosidad de la luz exterior. Lo único que tengo es buscar mis elementos. Estoy rodeado de basura, fantástico, es gratis. Las botellas de plástico son gratis. Manila, Filipinas, todo ese barrio que está lleno de agua, estancada. Es un poco transparente, ponerla ahí dentro, evidentemente, le ponen energía, que puedo, para que no se formen bacterias. Ya tengo, al menos, he conseguido una cosa, iluminar mi casa de guía. Con lo cual, puedo trabajar. Por lo cual, puedo planchar, ya no puedo hacer servicio de plancha a alguien. Puedo lavar, puedo cuidar a mis hijos, puedo... Venga, venga, venga. Observación. No tener miedo. Y aprovechar tu alrededor de eso. No, a veces es mucha necesidad. Porque cuando somos autónomos, somos empresarios, la necesidad que tenemos, por lo cual, por ejemplo, esto que tenemos aquí, es cómo hago que mi barrio, mi consulta de dentistas, que hay 1.553, se vea. Yo no quiero gastarme mucho dinero. Hago lo que pudo. Pues, hombre, hay que quedar en caña. Estoy enseñando la ventadura, ¿eh? El típico cojoza y teléfono. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Pero yo lo uso. En vez de ser típica banda con los flequillos, eso es una duda. ¿Por qué no? Estoy diciendo de lejos a qué me dedico. Además, es la gracia de arrancar los dientes. Y cuando lo arrancas los dientes, si queréis ahí alrededor, queda incluso más gracioso. O sea, implemento una idea en comunicación y además estoy hablando de mí. Y sobre todo estoy diciendo que soy un tío cachondo, directo, cercano, y que a lo mejor vale la pena ni hablar. Estoy diciendo muchas cosas porque soy heredito. Por ejemplo, imagínate, tengo una tienda, pero es que yo no tengo muchas cosas. Tengo gimnasio. ¿Qué hago con las bolsas que me traían los clientes? Muy tonto. Es un señor saltando la bomba con el asa. Una tienda de ropa de deporte. No una tienda de ropa de deporte puede estar aquí, puede estar en Noruega, puede estar donde sea. Esto lo podemos hacer en Albacete, en Barcelona, en Tarragona, ahí va. Pero la idea es buena o igual. Es un cambio del uso de las bolsas. Me está aportando a mi negocio. Dice algo de mí, comunica, es un soporte y sí. Y me cuesta lo que me cuesta es bolsa. Bueno, mire, si habláis conmigo, os hago un recorrido. Luego, es un trabajo que hicimos hace un tiempo para SAPENI. SAPENI es una empresa de corte con gláser y con algo, de metal. Esta gente quería acercarse a más clientes de los que tenían, a la de movilidad y tal, y querían comunicarle. ¿Y si enviamos algo? ¿Y si enviamos un solo, una tarjeta? Estamos aquí, empresarios. Nos contamos en hablar con chacarreros, para poder hacer cortes de grandes estructuras, etc. Entonces dijimos, hombre, lo que pasa es que, viendo como es un director general, como son todos los grupos básicos, que no son la típica empresa, decidimos ser atrevidos, hacer 50 envíos haciendo una demostración de lo que hago, sobre todo, de cómo me siento y qué es lo que sé comunicarle. Si buscó un buen trabajo de corte con gláser, tenemos a los mejores expertos, y cortaron en metal la red. Que era, evidentemente, un soporte de IWords. Dentro había toda la información necesaria, pero también está. ¿Eso para qué sirvió? ¿Para que llamaran? No, sirvió para que cuando el comercial, que eso era invencible, llamaras. ¡Hombre, hombre! Bueno, eso tuvo un 9% de éxito, que en los envíos de marketing directo es ultraéxito. Normalmente está entre el 1 y el 2%. ¿Vale? O sea, que más gente, al final hicieron como 8 clientes y todos encantados. ¿Por qué? Porque romperan las estructuras, las estructuras que siempre marcaban que las empresas de tal, de tal, de tal, hablaban de una manera. Se acercaron de otra manera. Demostraron, con su envío, qué es lo que hacían. Cortaban cualquier cosa, por difícil que fuere. Esto lo contaban ellos y decían ellos. ¿Vale? Otra, aparte de las alternativas, revisión de supuestos. Tenemos que no dar nunca por sentado lo que creemos. Por ejemplo, a una persona... Imaginemos esto, una persona entre un día y un ascensor. Usa el pistotec. ¿Vale? Baja y sigue andando hasta el piso quinto. Cada día de su vida. Esa persona hace eso siempre. ¿Por qué? Estos son técnicas, todos son técnicas para hacernos pensar. ¿Alguien puede decirle por qué? A veces se le ocurre porque esta persona entra al ascensor. Intentemos no dar las cosas por sentado. Por el último, por el último, por el último. Sí o no. ¿Cuál es? ¿Alguno? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una rutina física se le diga la función. Bueno, es una razón muy lógica. Algo menos, algo no tan lógico o bastante más sorprendente. Su madre y yo en el tiempo. ¿Tú? Su madre y yo en el tiempo. No, es la oficina. Pero bueno, con su madre está cerrada en la oficina. Puede ser. Es una posibilidad. No hay una respuesta correcta. Pero sí hay respuestas más sorprendentes que otras. Sobre todo porque hay respuestas que te dicen que tienes que revisar lo que tú te supones que es. Que normalmente lo que suponemos es lo que haríamos nosotros en el ejercicio. Porque quiera hacerlo todos los días como uno lo sabe. Bueno, pues si quiere la voluntad de hacerlo porque es un masón. Bueno, pues el masón que estoy aquí o un día poniendo las piernas de ese piso. Y lo que se reirá diciendo. Estos todos los días se están preguntando por qué subo cinco pisos antes. Es una opinión. Joder, voy a reventarles el cerebro a la gente de la oficina. Por saludar. Van a estar preguntando qué hace este tío y no hago nada. Es una posibilidad. Saludar. Pero hay una. El ascensor solo llega a los 10. No. Que él no llega. Para el amigo. Es bajito. No llega. Que no llega. O dos. No llega. Pero todos pensábamos en nosotros mismos que nunca hemos tenido el problema de llegar al dolor desde el ascensor. Pero no hemos hecho la revisión de supuestos. Hemos supuesto que son personas. Ni nadie ha dicho que esa persona fuera como nosotros. Ni sea hombre o sea mujer. Nadie ha dicho que no sea menor. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Alguien puede decir que los de puta de la oficina no. Que no le graban. Ahora ya. Es otra historia. Pero de todas las ideas, ¿cuál parece más sorprendente? ¿No? Pues en este tipo de cosas, revisión de supuestos, una agencia de viajes alemana, en vez de hacer las publicidades, ahí donde las hacía todas las agencias, lo que hacía es, por sus viajes a Italia, los anunciaba en las cafeterías donde se servía el capuchino. Con una cosa carisísima, tiene una cartulina recortada con la oferta, Roma, 218 euros. Conocía un capuchino, lo único que hacía era la camarera, que era el puro boreal. La canela, la canela, la canela, el último, con, entonces, pero se vio en el plato y yo decía, bueno, estos son los viajes, no sé qué, ya no, ya no, ya es barato, lo que quieras. Rompió un esquema, utilizó una cosa muy barata alrededor de su negocio. ¿Veis una agencia allá con su local? No es un gran, es un señor que tenía poco dinero y mucho ingenio, al menos un banco digital, ¿vale? Arraez, ¿alguien conoce Arraez? Las bodegas Arraez, ¿alguien conoce Mala Vida? Yo tuve el placer de trabajar con ellos al principio con el lanzamiento de la estrategia de Mala Vida. Arraez es un ejemplo de creatividad. Estos señores, bueno, en cuanto llaman miren, de repente dicen, no, queremos hacer vino, vender vino, una marca de vino, porque no la de los demás. Pero, tenemos un problema, vino, es un material muy bien, muy autorizado. Todo el mundo debe vino, poniendo, cenando, es que está todo el mundo. ¿Dónde, qué hago? ¿Cómo puedo tener éxito? Pues haciendo algo que no hacen acciones, bebiendo vino, o diciendo que es que no se debe, no se debe vino. ¿Qué hicieron? Abri, decidieron, queremos estar en otro lado, y ahí pensamos a ello. En otro lado es otro sitio. Entonces, fijándonos en las tendencias europeas, nos dimos cuenta de que el vino se bebía antes de cenar, o incluso después como primera coma. Muchas veces, en los países estrangeiros, en Italia, Francia, en la Inglaterra, eso ocurre así. Y entonces decidimos, ¿por qué no hacemos esto delimitando muy bien el terreno? Antonio, ahora dice su libro, que son estutendos, llegaron a esa conclusión. Mala vida dio pie a una categoría de vinos, de vinos alternativos, de vinos bohemios, de vinos que se servían. Y me decían, ¿qué costó eso? Es una de los zapas, se trataba de probar, como primera coma de la noche. Creó un género entre Groucho Marx, de hecho hay una frase detrás de Groucho Marx, entre Groucho Marx, entre Hemingway, entre Amy Winehouse, ese mundo de la parámbula, de la bodenia intelectual, pero moraxa, tal. Tanto es así que ahora, por ejemplo, llevan el Kaba Sutra. Pero no solo eso, tienen el vivir sin dormir, el Vada Perdida, el Vividor, y todos esos vinos que normalmente los podéis encontrar en muchos pubs. Y curiosamente, o Ulicias, también cenando y comiendo. O sea, empezando a otros sitios donde no estaba el vino y avanzándose, acabaron al cabo del camino, que eso te está todo el mundo, es decir, tienen dos motos en el bar. Fantástico. ¿Y ahora qué han hecho? Como ya saben, que van a un grupo de entre 30, 35 y 50 años, pues ya, de repente, solo faltaba una cosa. Seguir rompiendo ese mercado, que están perdiendo con... ¿Verdad? Bueno, esto es una exiscoteca. Unha del Tecnobalino. Patrocinado por Chino Valle. Para todos aquellos que no cayeron, que se ocupa en las castillas, que la preocupa el vino. Es igual. Da igual, va la hierba nunca muere. Vale, la tienda ya no. A ver, siguiente. Siguiente. Por ejemplo, en este país alguien contó un pago con un trozo de tela. ¿Y qué le salió? La fregola. La fregola. La fregola. Lo normal, lo lógico, es que si el suelo está sucio, yo me agacho al suelo. El limpio, ¿no? Lógico. Lo que está con lo que es correcto es hacer petar un suelo y la limpias. Vale, hay una técnica que es la técnica inversa. Cuando quiero hacer algo, una vez quiero sacar algo, tengo que llenarlo. Ya veis el típico juego de tengo una botella con un tapón dentro. Saca el tapón sin tocar la botella. ¿Cómo lo hago? Un tapón de huevo. Llenándolo de agua. Hasta arriba, hasta que salga. Si quiero sacar, tengo que llenarlo. ¿Vale? Este señor, si quiero limpiar el suelo, en vez de acercarme, hago lo contrario. Me agacho. Entonces, ¿cómo llego? En este país tenemos una especie de teléfono con los palos. Puntamos un palo y un carácter, pero no lo hacemos. Y fue otro gran éxito. A ver si alguien inventa algo con un palo. Al menos una idea básica la tenéis. El palo sigue. Está demostrando. ¿Vale? Alguien juntó chocolate y un juguete. ¿Qué sacó? El kit de sorpresa. El kit de sorpresa, pero no es lógico. Es muy sorprendente. El mundo de chocolate es el mundo de chocolate. El mundo de juguetes es el mundo de juguetes. El juguete. El juguete también. El juguete. El juguete. ¿Cómo puedo yo incentivar el consumo de chocolate sin que a la vez los padres se sientan culpables? Y al final se apaguen comiendo el juguete. El juguete. El juguete. El juguete. El juguete. El juguete. Pues le meto un juguete dentro. ¿Por qué? Porque los juguete. Los juguete tienen espacio. ¿No? No. No está pagado ese espacio. No está pagado el juguete. Pues eso no. ¿Por qué? Básicamente, ¿quién te ha dicho que eso tiene que estar fácil? Nadie. Y me sorpresa. Por ejemplo, por ahí te dice, ¿por qué las tarjetas tienen que estar unidas? Pues un especialista en devolución hace tarjetas que se pueden romper. Eso es algo de devolución. Y está la misma información a un lado y al otro. Bueno, ¿por qué no? ¿Quién te ha dicho que las tarjetas tienen que estar siempre de la misma manera? Hagamos de la misma manera. Habéis visto el ejemplo de las bolsas. Al final, la técnica creativa es, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser? De otra manera. Me atrevoca que esto se ha hecho con la vida. Bueno, pues ahora se dejara de hacer. Y la última de las técnicas es Stample. Que es sustituir. Es básicamente, significa, de aquel servicio o de aquel producto, podemos siempre sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar o recomponer. Lo coges y vas pasando una por otra, con las técnicas anteriores, de formación, de trabajo en equipo, de trabajo en solitario, etc. Por ejemplo, los señores, se juntan con Starbucks para hacer una campaña de limpieza dental. Al final, yo cojo, alquilo los vasos de café de Starbucks y debajo pongo los dientes. Cumplo con la sorpresa y con la que la gente haga, se me mueva el tiempo. Si se hace así, se me va a quedar todo encima. ¿Vale? Soy sorprendente, hago una experiencia, soy diferente, y presento mi producto con una demostración. Si vienes café, se desucia los dientes. Eso es más que claro. Vamos a hacer algo diferente. Esto es otra, por ejemplo, otra técnica, que es una cosa que hice hace unos años. Que era, eh, concesionario Mercedes, tenemos Starbucks en segunda mano ahí tirados, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué hago? Concesionario. No tengo dinero. Claro, ¿qué voy a hacer? Una página de periódico, ¿dónde meto yo esto? Pero quiero venderlos. Dijimos, actúa en tu distrito. ¿Cómo? Sacando las ventajas de productos. Poniendo ciburitas de Smart y dijimos, ¿necesitas un spa? ¿Dónde? Donde había las flores en los parkings. Quedamos con cinco o seis parkings. De hecho, crees que la cosa fue de... Ponerlos de había punta donde alguien se le había llevado el coche en la web. ¡Ah! Necesitas un spa. Ya sé que cabreaba. ¿Cómo no? Pero fue bastante divertido. Incluso hacemos alguna ilegalidad como ponerlos en los paragrisas. Porque nos costumbramos de 700 euros. Pero como de los, no sé qué, 3 o 24 más, vendimos 12. Con lo cual, estuvimos perfectos. Entre esto es una bajada de precios. Una técnica racional que es bajar el precio y pómelo bien, a una técnica de... Le voy a pedir de todo el mundo. Alrededor. Claro, muy fácil y muy barato. Conseguimos de acuerdo. No está mal. De nosotros no nos lo hicieron. Pero... Muy bien. Estas son las cuatro técnicas, cuatro píldoras básicas que nos pueden servir, nos pueden ayudar. Espero haberos acercado un poco el mundo de la creatividad. De la necesidad de no tener miedo. De la necesidad de saltarse las normas. De la necesidad de reírnos de nosotros mismos. De la necesidad de trabajar en equipo. Y de no dar las cosas más establecidas. Y sobre todo, de ser un poco más desinhibidos. De manera natural. Desinhibirse es el problema de desinhibir de muchas maneras, ¿vale? Entonces, pero todo lo anterior, todo lo anterior, entonces ahí es algo esencial. Mejor en compañía. Mejor por uno, por dos, montar un equipo. Aunque no trabaje contigo. Porque es eso, no te vas a entrar ahí. Búscate a alguien. Búscate a alguien que te infuse, que te haga preguntas. Que te saque de tu zona de confort. No es fácil. Y sobre todo, muchas veces te crees que sigue contigo. Te dices, es que no me sale nada, 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 nada. Te acaba saliendo. No os preocupéis. Todos somos creativos. Pensad que si llevamos un millón de años pisando este planeta, he colaborado. Sumar gente, sumar esfuerzos, sumar ideas, siempre multiplica. Es curioso, es otro concepto creativo. Que la suma te lleva a la multiplicación, por si es cierto. ¿Vale? Hasta aquí. Gracias. Hola, muy bien. ¿Por qué tenéis la cena? ¿Y quién va a hacer la cena? Sí, sí. Sí, 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 eh, esto me ha pasado siempre en el primer camino, esto, digo, vamos a ver, tiene una curiosidad que, insisto, a la persona que explica, a todas las líneas de, pero no, 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 no. Yo diría que si puedes tener a un profesional o a alguien que esté en el tema, que te ayude. Pero en el sentido común, eso es lo que es mejor, sí. Pero si en el caso de disoacción, un poco lo puedo hacer, pero tienes como que es una idea, lo que ha ocurrido es en lo mejor posible, no, no, es que se va bien. Pero al mejor por Dx o por I, socialmente lo ven un poco, al revés, el público de los activos. Bueno, mediremos cuál es la magnitud de la faceta, si no lo entienden mucho o poco, si eso es un desastre comunicativo, si es muy desastroso, lo deberíamos poner, pues ya tener previamente preparado un plan de crisis, lo tengo que poner, cuando de repente hago algo que es malo, que de repente genera una gran luchazo, pues ahí ya necesitas una actuación muy profesional, si no, muchas veces es que casi como no lo he visto, lo elimino, lo elimino de todas partes y empiezo a decir, lo he aprendido, que eso no funciona, me voy a otro lado, normalmente esos pequeños roces, quizás tu público objetivo, también hay que ver, habrá que mentir, si es realmente el que se molesta es a quien tú vas dirigido o no, si es a quien tú vas dirigido, si tú no haces un plan de crisis de las redes públicas, o lo eliminas, si no es tu público, bueno, la posibilidad de la comunicación y las ideas no pueden dejar contenido al mundo, de hecho, si todo el mundo está encantado con una idea, algo que tiene de aburrido, que no va a funcionar, normalmente cuando hay una buena idea, hay que tener de acuerdo, siempre pongo lo mismo, ¿os acordáis de ese anuncio? No everything, bueno, no sé, vale, digo, vale, es igual, esto, voy a generar sensaciones, tal, bueno, mi exmujer era anestesista y decía, pero como sea, etré, tú sabes la cantidad de chavalines que hay en las inferencias por los hombros destrozados, que se han dado por una tarola por hacer el estudio normal, por sacar el brazo así. Y yo decía, pero hombre, no puede ser, es fantástico, sí, sí, será fantástico, pero eso es una animadada, lo estás diciendo, la gente está pelada. Un director de marketing de OPE a mí me dijo, si tú me presentas esta idea, yo no te la pongo. Le dije, pero ¿por qué? Porque yo soy BMW, cierro la ventana y pon el aire acondicionado, tío. Y pensé, wow, qué fuerte. Entonces, lo que yo creía, lo que mucha gente diría, que era una gran y sigue siendo una fantástica manera de atender un coche con alta tecnología, con presidenciones más puras, se convirtió en que parte de la sanidad y parte del equipo de los equipos de marketing no lo veían, claro. Es más, que estafarle el perú. Y creo que todavía sigue siendo el perú. Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que ha sido uno de las campañas más exitosas de toda la producción española. A las tres semanas de lanzando ya había sobrado casi el 60% de los objetivos planteados en su momento. Y en el final de la campaña se dedicaron a poner el dinero sobrado en otras partes. Bueno, ¿era buena o no? ¿Sigue en nuestras cabecitas? ¿Seguimos pensando que BMW, aparte de Gran Tecnología, es un gran transferso de emociones? ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Si necesitas una desgracia aquí. ¿Dime? Si necesitas una desgracia aquí. ¿Si necesito? Sí, yo las necesito. A ver, nos damos las tarjetas y nos ponemos en el momento. ¿No? ¿Que sí? Ahora que sí, es un plástico. Todo el mundo puede ser creativo, ¿verdad? O sea, hay gente que dirá, no, esto es publicitario, no, no. Se hace. ¿Vale? Creo que tenéis que cenar. ¿Va a pasar el humor? Bueno, pues gracias a todos por venir. Como veis, en una jornada ha habido un poco de todo. Hemos acabado con Eduard un poco más creativo. Espero que os haya sido de interés. Que era el objetivo que os explicó al principio de la jornada José Vicente. Que al final está implementando diseñar un plan de empleo para que, creativo o no creativo, todos intentemos conseguir un empleo. Los que no tengáis, tenerlo. Y los que lo tenéis, quizás cambiarlo. He dicho, espero que os haya sido de vuestro interés. Y si José Vicente quiere decir algo para terminar... Bueno, pues sencillamente daros las gracias y cogiendo las distintas palabras de la creatividad en el sistema de antes en los mentados, en los principios, ¿de acuerdo? Hay dos palabras que os pueden decir uno, que es desluir y volver a crecer. Gracias.